¿Qué podemos regalarles a mis padres? Carmen, ya se acerca la Navidad. ¿Qué podemos regalarles a mis padres? ¿Les podemos reservar unas entradas para una exposición? Mejor para el teatro. Yo me ocupo de reservarlas. ¡Perfecto! ¿Y a los míos qué les regalamos? Unos pendientes o un collar para tu madre. A ella le encantan. Y a tu padre le podemos comprar un sombrero o una cartera. Creo que necesita un cinturón nuevo. Y unos pendientes para mi madre. ¡Sí, es buena idea! ¡Pues ya está! Y a mi sobrino Luisito, unos patines. ¿Unos patines? Pero si solo tiene cuatro años. Mejor una bici. ¿Y a mi hermana? ¿Qué le compramos? Creo que quería una tableta. Una tableta me parece un regalo muy caro. Además, ella siempre nos regala cosas baratas. ¿Y un ballet? Así puede decidir ella. Oye, que además la semana que viene es el cumpleaños de mi madre. Tenemos que pensar en otro regalo. ¿No has dicho que le vamos a comprar unos pendientes? Se los podemos dar el día de su cumpleaños y le decimos que también son el regalo de Navidad. ¡No, hombre! Eso queda muy mal. ¿Y si le compramos una pulsera y se la damos con los pendientes? Así le decimos que los pendientes son el regalo de Navidad y la pulsera el de su cumpleaños. Oye, a tu madre le encantan las flores. Y un ramo. Se lo podemos comprar en la floristería de nuestra calle. No es mala idea. Pero mi padre siempre le regala flores por su cumpleaños. Pues lo llamas y le dices que este año las flores se las regalamos nosotros a tu madre. Vale. Llamo a mi padre y se lo digo. ¿Qué le regalamos a Ana? Le podemos regalar un libro. Esquetlós. ¿Qué les regalamos a Francisca y a María? ¿Les podemos regalar un perfume? ¿Qué le regalamos a Lucía? ¿Le podemos regalar un anillo? ¿Qué le regalamos a la abuela? ¿Le podemos regalar un ramo de flores? ¿Qué le regalamos a Matías? ¿Le podemos regalar una taza? ¿Qué les regalamos a los niños? ¿Podemos regalarles un acuario? En esta planta no vamos a encontrar nada. A ver, para la bici de Luisito tenemos que subir a la séptima planta. Aquí lo dice. Séptima planta. Sección de deportes. Vale. Y para la tableta de mi hermana hay que ir a la sección de productos informáticos. Ay, que una tableta es muy cara, Ramón. Pero podemos pasar a ver el precio y, si no nos gusta, le compramos un vale. A ver, la sección de productos informáticos está en la quinta planta. ¡Qué pesado eres! Está bien. Mira, en la segunda planta está la de regalos y complementos. Ahí podemos encontrar algo para mis padres. Bien. Y ya que estamos aquí, quiero pasar por la tercera planta. Que ahí está la sección de papelería. Y tengo que comprar algunas cosas para la oficina. Vale. Y después pasamos por la panadería de la primera planta y compramos pan para esta noche, que no tenemos. Bueno, ya estamos en la sección de regalos y complementos. Aquí seguro que encontramos algo para tus padres. Sí. A ver si tenemos suerte. Uy, qué raro. No hay nadie. Mejor, así acabamos antes. Mira, allí detrás hay algunos sombreros. Vamos a ver. Son todos de mujer. No hay ningún sombrero de hombre. Espera, ese negro parece de hombre. Y ese marrón también. Pero son muy feos. A mí no me gusta ninguno. En esta planta no vamos a encontrar nada para mi padre. Mira, allí tienen cinturones de piel. ¿No decías que tu padre necesitaba uno? Sí. Este negro de piel es bonito. ¿Tú qué dices? Demasiado clásico para tu padre. Y este marrón. Me gusta para él. Y en marrón no tiene ninguno. Es bonito. Pero no dice el precio. A ver si sale alguien de la tienda y se lo preguntamos. Disculpe. Estoy buscando un pañuelo elegante. Tenemos estos de seda precioso. Este rojo es muy bonito. ¿Me lo puedo probar? Por supuesto. ¿Qué tal le queda? Me queda muy bien. Me lo llevo. ¿Paga con tarjeta o en efectivo? ¿Le puedo ayudar en algo? Sí. Estoy buscando unas gafas de sol. Tenemos estos modelos que están muy de moda este año. Estas son muy bonitas. ¿Me las puedo probar? Sí, claro. ¿Qué tal le quedan? Me quedan un poco grandes. Pruébese estas. Este modelo es un poco más estrecho. ¿Qué tal? Estas me quedan muy bien. Me las llevo. Muy bien. ¿Necesita algo más? Sí. Necesito un sombrero marrón. ¿Le gusta este? Es muy elegante. Se lo puede probar si quiere. Gracias. ¡Me queda perfecto! ¡Qué bien! ¿Quiere algo más? No, gracias. No necesito nada más. Paga con tarjeta o en efectivo. Con tarjeta, por favor. Esas máscaras de ahí son de barro. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Juanjo Ortega, organizador del Mercadillo Solidario, que tendrá lugar este sábado en el Centro Cívico de los Rosales. Cuéntanos, Juanjo, ¿en qué consiste el Mercadillo Solidario del Sábado? Hola, pues en el Mercadillo vamos a vender artesanías hechas por los habitantes de zonas rurales de Guatemala. Todo el dinero será para ellos. ¿Y qué tipo de productos vais a vender? De todo. Objetos de cerámica, tazas de barro de colores, máscaras de madera de animales muy bonitas y las famosas muñecas quitapenas. ¿Muñecas quitapenas? ¿Qué es eso? Pues son unas figuras de tela típicas en Guatemala, alargadas y con muchos colores, y sirven, según la tradición, para quitarte las penas. ¡Qué curioso! ¿Y qué más tenéis? También tenemos monederos de tela, muy prácticos. ¡Caites! Que son unas sandalias típicas de cuero súper originales. Y hemos conseguido traer una marimba. Una marimba me suena a instrumento musical de metal. ¿Puede ser? ¡Casi! Es el Instrumento Nacional de Guatemala. Es similar a un xilófono, pero de madera. Ya ven que hemos preparado muchísimas cosas. Así que les espero el sábado en el Centro Cívico. Disculpe, ¿de qué material son aquellas máscaras de allí? Estas de aquí son de madera. Y esas de ahí son de barro. ¿Puedo ver mejor aquella de madera? Sí, ahora mismo se la bajo. ¿La ovalada o la rectangular? La ovalada me gusta más para mi salón. Aquí tiene. La verdad es que la ovalada es preciosa. Y está hecha a mano. Me la llevo. Oiga, ¿estas sandalias de colores de aquí son de tela? No, son de cuero. Son muy típicas en Guatemala. ¡Qué originales! ¿Sirve para lavar? Remedios, tienes unas ideas buenísimas, de verdad. Bueno, a mí es que siempre me ha gustado hacer cosas con las manos. Y así también ayudo un poquito al medio ambiente. Cuéntame, ¿qué haces con tantas cápsulas de café? Pues, principalmente, las uso para hacer bolsos. Primero los hago con tela y luego los cubro con cápsulas de diferentes colores. A veces también hago anillos y pendientes, pero los bolsos son los que más se venden. Es que son originalísimos. Oye, ¿y los tapones de corcho? Me sirven para hacer marcos de fotos o recipientes para la cocina, para guardar servilletas, por ejemplo. Es un material muy fácil de trabajar que sirve para muchas cosas, no solo para cerrar botellas de vino. ¡Claro, claro! Y además, si se cae al suelo, no se rompe y lo puedes pintar y personalizar. Oye, ¿y haces cosas con plástico también? Sí, muchísimas. ¿Ves aquella lámpara de allí? Está hecha con los vasos de plástico del cumpleaños de mi nieto. Había una cantidad enorme de vasos y ahí tenía yo que hacer algo. Me he dado cuenta de que los vasos de plástico son muy útiles para muchas cosas. Pues te ha quedado genial. ¿Pero funciona? Claro, funciona a pilas. No es la primera vez que hago una lámpara. Esta que tengo en el salón la hice con botes de cristal. No me digas que son botes de mermelada. ¡Exacto! Los botes de mermelada son practiquísimos para mil cosas. Para poner lápices, flores… Y no solo con los botes de cristal. Si cortas la parte de abajo de las botellas de plástico, también. ¡Eres toda una artista! Oye, ¿y por cuánto me vendes este bolso tan bonito? Las tartas ya están hechas. María, tengo buenas noticias. Nos han dado el permiso para hacer el mercadillo de objetos de segunda mano en la facultad. Y el rector me ha dicho que podemos usar dos salas. He pensado que también podemos vender comida. Con eso seguro que vamos a sacar más dinero. Además, la lista completa de objetos de segunda mano, con los precios, ya la terminé la semana pasada. Así que tenemos mucho tiempo para preparar algo de comida. No sé, algo fácil de preparar y transportar. Ya que el motivo es recoger dinero para el viaje de fin de curso a México, podemos preparar burritos o fajitas o algo así típico mexicano. Bueno, ¿qué te parece? Yo me ofrezco para preparar varias tartas. Y también puedo montar una lista de canciones, que la música anima mucho el ambiente. Y a ver si así la gente se motiva más a comprarnos. Y de las bebidas también me puedo ocupar yo. Tenemos que preparar la decoración. Y si te parece bien mi idea, comprar vasos, platos, servilletas y preparar la comida. ¿De qué te puedes encargar tú? Lucía y Pepe también van a colaborar. Llámame. Un beso. Carla, yo ya estoy en la universidad desde hace un rato y ya está casi todo a punto. Las salas ya están limpias y ordenadas y las mesas y las sillas ya están preparadas. Todos los objetos de segunda mano ya están colocados. Han quedado muy bien. Ahora te mando una foto. Una cosa. Tengo aquí las decoraciones, pero es que yo sola no puedo colgarlas. ¿Tú sabes a qué hora va a llegar Pepe? Lo digo porque es el más alto de todos nosotros. Ah, los platos, los vasos y las servilletas ya están comprados, que he ido esta mañana al supermercado. Oye, ¿sabes cuándo va a llegar Lucía con los burritos? Porque aquí solo están tus tartas. Pepe, la decoración está mal repartida. Hay muchos más globos y más guirnaldas en la sala roja que en la sala azul. ¿Tú crees? Pues yo veo las dos salas iguales en ese sentido. Intenta repartirla mejor. ¿Y las botellas de vino, dónde están? Las he puesto todas en la sala azul. ¿Todas? No, hombre. Aquí en la sala roja tiene que haber tantas botellas como en la azul. Si alguien entra solo en esta sala y no consume nada, a ver cómo nos vamos de viaje este verano. Vale. Ahora traigo la mitad. Oye, ¿qué hacemos con las sillas y las mesas? En esta sala hay muchas y en la sala azul hay pocas, en mi opinión. Sí, eso es verdad. Pero quizás más tarde la gente se anima a bailar con la música. Mejor dejamos un poco de espacio libre en la azul, ¿no? Es un mercadillo de segunda mano y no una discoteca. Pero vale, las dejamos así entonces. ¿Y las tartas? ¿Ya están cortadas? Sí, sí. Ya están cortadas y en los platos. Y los carteles con los precios de cada una ya están colgados. Bien. ¿Esas son las servilletas que tenemos? Hay más en la sala azul, ¿no? Creo que no. Aquí están todas. Pero si con esas no tenemos ni para empezar. ¿Puedes acercarte un momentito tú al súper a comprar dos paquetes más? Es que Lucía está a punto de llegar con los burritos y tendremos que prepararlos. Me casé hace cinco años. ¿Elvira? ¿Eres tú? Sebas, no puede ser. Pero, ¿cómo has cambiado? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Pues, en la graduación, ¿no? No nos vemos desde que acabamos la carrera. Bueno, cuéntame. ¿Qué has hecho en todos estos años? Pues, después de acabar la carrera, me fui a vivir a Madrid. Encontré unas prácticas en un bufete de abogados y luego me contrataron fija. ¡Qué bien! ¿Y qué haces ahora aquí en Barcelona? ¿Estás de visita? No. Es que me mudé aquí otra vez. En Madrid tuve problemas en el trabajo, ya sabes. La crisis nos afectó a todos. ¿Estás trabajando de abogada? No. Estoy de secretaria de dirección en una empresa. Oye, ¿y tú? Pues, después de la carrera, me tomé un año sabático. Y en cuanto ahorré un poco, di la vuelta al mundo. Estuve en Estados Unidos, Sudamérica, India, China… ¿Qué me dices? ¿Y ahora qué haces? Pues, en 2015, empecé a trabajar como diseñador de páginas web. Ya sabes que el derecho nunca fue lo mío. Y hace cinco años, ¡me casé! ¿Que te casaste? ¿Tú, que nunca quisiste saber nada de novias. ¡Sí, sí! Y tengo gemelos. Nacieron justo un año después de la boda. Mira, te enseño una foto que tengo en el móvil. Oye, ¿todavía tienes contacto con Ana? Sí, sí. Ahora está bien. Es que la pobre tuvo una época muy difícil. No sé si lo sabes, pero se divorció de Ismael. Y poco después murió su padre. Pero todo eso fue en el 2017. Ahora ya está mucho mejor. Oye, ¿y de David sabes algo? Sí, se casó el año pasado. Fui a su boda. Y Diego también fue. Nos lo pasamos fenomenal, como en los viejos tiempos. ¿Diego? Tampoco lo veo desde la graduación. ¿Cómo está? Pues, muy bien. Tuvo una hija hace unos tres años, más o menos. ¿Diego papá? No me lo puedo creer. Pues créetelo. Está encantado. Oye, ¿y Sonia? Eráis muy amigas vosotras dos, ¿no? Sí, pero se mudó a Berlín hace muchos años y casi no tenemos contacto. Lo poco que sé de ella es a través de alguna red social. Vi el mar por primera vez desde un avión. Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más al programa Háblame de ti. Hoy tenemos en el estudio a nuestro querido colaborador, Manuel. ¿Qué tema nos traes hoy? Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de la primera vez. Dicen que la primera vez nunca se olvida. Así que vamos a poner a prueba la memoria. Virginia, empezamos contigo. ¿Cuándo fue la primera vez que subiste a un avión? A principios de agosto de 1992. ¡Qué memoria! Lo recuerdo bien porque en aquel verano también fueron los Juegos Olímpicos en Barcelona. Y además, aquel viaje en avión fue doblemente especial para mí porque viajamos de Madrid a Mallorca y vi el mar por primera vez desde el avión. ¡Oh, qué recuerdo más bonito! Sí, bueno, para mis padres quizás no tanto. Es que ni ellos ni yo teníamos asiento de ventanilla. Y claro, para mí fue un disgusto terrible. Empecé a llorar como una loca porque yo quería ver el mar. Piensa que tenía solo seis años, ¿eh? Total, que una señora que se dio cuenta de lo que pasaba me dijo «Si quieres te cambio mi asiento». Y así pude ver el mar desde el asiento de la señora. «¿Qué gesto más bonito tuvo aquella señora?» «Sí, pero mis padres se pusieron rojos de la vergüenza. Imagínate la escena en un avión». «Creo que la señora quiso cambiarte el asiento para no escucharte». «También puede ser». «José, ¿se acuerda de la primera vez que fue al cine?» «No, lo siento, no me acuerdo. Fue hace muchos años. Seguro que vi una película en blanco y negro, pero no recuerdo el título». «¿Y cuándo aprendió a montar en bicicleta?» «Creo que a los seis o siete años, cuando tuve mi primera bici». «¿Y recuerda la primera vez que votó en unas elecciones?» «Claro que me acuerdo, en 1977. Eso sí que no lo olvido». «¿Y cuándo fue a la playa por primera vez?» «Pues no sé, hace más de treinta años, por lo menos». «¿Y cuándo durolamiento que fue aluno?» Gracias.